Desde el equipo de ProLima venimos trabajando en la conservación de las esculturas Libra, Capricornio, Acuario y Cáncer, ubicadas en el interior de la Alameda Los Descalces. El origen de este espacio data del siglo XVII y la instalación de las esculturas se remonta al siglo XIX. Nuestras acciones consisten en la limpieza de las superficies, el retiro de capas de material moderno y la restitución de piezas faltantes. Esto último está a cargo del equipo de escultores de ProLima. Siguiendo lo establecido en el Plan Maestro para el Centro Histórico, estos trabajos se suman a la previa recuperación de las rejas, pilares y esculturas de la portada de la Alameda, así como de sus seis piezas interiores. Próximamente, se planea intervenir las dos esculturas restantes, la pileta, los 100 jarrones de hierro y las 50 bancas ornamentales de este emblemático espacio público en el RIMA.